Nuestra primera entrevista acá en el piso. Exactamente, le damos la bienvenida al exlegislador, candidato a legislador por la capital, Guillermo Gassenbauer. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo te va, Gaby? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Gaby? ¿Cómo anda, Inda? Los felicito por, la verdad que, bueno, hoy veo una gaceta nueva, renovada, hermosa. Gracias. Los felicito por la casa nueva. Gracias, gracias. Contamos a la audiencia y todo, claro, toda una remodelación de todo el primer piso de la redacción que viene acá a nuestras espaldas. Te preguntábamos, Gaby, recién con Gaby, antes de comenzar, ¿cómo veías esta antesala de los comicios? ¿Qué clima observabas en los lugares que vos andás o que recorres en la campaña? Mirá, esto ha sido una, la verdad que ha sido un shock muy fuerte cuando nos paró las elecciones tres días antes y ha costado, hasta que no hubo fecha cierta de vuelta de comicios, es como que todos hemos trabajado, pero sin saber hacia dónde, hasta cuándo, con qué plazos. Entonces, como que uno iba calculando y por ahí enfriando un poco las cosas para ver cuándo iba a ser al final el día de los comicios. Una vez que se dictó fecha, Mansur hizo el decreto, la Junta, bueno, puso de vuelta el cronograma, yo creo que nos pusimos a trabajar de vuelta todo a full. Bueno, se ve en la calle ya que están todos los candidatos, todos los acoples trabajando, buscando su voto, pero no tanto, no solo del Frente para Todos, no solo del lado nuestro, sino también de la oposición que también anda por los barrios, porque si vos ponés a ver, hay una pata de la oposición que también va a buscar el voto en lugares similares al peronismo. Así que, bueno, estamos trabajando mucho y tratando de ultimar detalles, porque esta época ya más que nada sirve para no fallar el día de los comicios. Vos ponés a ver que tenés 10 horas para no errarle nada, porque cualquier error significa perder de voto. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es funcionar como un relojito. La organización vence el tiempo, como decía ya Perón en aquel momento, así que tratar de llegar hecho un relojito para no fallar en nada. Veíamos el efecto que ha tenido en la oposición este fallo y el apartamiento de Mansur de la fórmula, ¿no? Digo, que quizás se nota mucho más optimismo o las perspectivas de hacer una mejor elección por parte de la oposición. ¿Qué impacto ha tenido en el oficialismo el fallo? Yo creo que el fallo en el oficialismo ha tenido un impacto espantoso, porque ha sido tres días antes, dictó tres días antes. Yo no me voy a poner en leguleyo ahora a discutirle a los jueces de la Suprema Corte si corresponde o no corresponde. Celebro la actitud y la verdad la destaco de Juan Mansur de haberse corrido a un lado a fines de que la democracia siga, de que el pueblo tucumano puede expresarse en las urnas, de que el domingo se hace una fiesta de la democracia y que podamos votar. Ahora, si ellos creen que nos han ganado por ese fallo y están tan confundidos, no conocen el peronismo y no conocen lo que es, de verdad, de verdad. Yo no voy a repetir la frase de Mansur, esa es la del elefante, pero no. La verdad es que nos ha dado más fuerza todavía para salir a ganar esta elección, nos ha dado más fuerza para salir a pelear en la capital. Y bueno, estamos hoy con más ganas que nunca. Y si vos me decís que votemos mañana, votemos el domingo que viene, votemos el domingo que viene. Estamos listos. Se percibe una percepción en algunos sectores, ¿no? En otras elecciones hay como, más allá de que todos los partidos políticos apuestan y juegan a ganar, y te dicen vamos a ganar. Pero ahora hay como cierto convencimiento del oficialismo jaldista de que se va a ganar cómodamente las elecciones. En la oposición tienen una creencia real de que tienen chances de ganar los comicios, y hay un sector ahí de un mansurismo que dice que va a estar peleada. ¿Vos creés que la oposición cree que puede ganar la elección de gobernador? Yo te digo la percepción que parece, ¿no? Yo hablo con muchos, ¿no? Y ellos la descartan, a eso también otras cosas. ¿Cuántas bancas sacan? ¿Quiénes llegan? ¿Quién no llegan? Si por ahí logran retener algunos municipios. Pues yo creo que nadie discute ya quién va a ser el candidato del futuro gobernador de Tucumán. Yo creo que eso es lo que no está... Me parece que tanto el oficialismo como la oposición tienen claro que hay una diferencia bastante importante. Y bueno, después restan los otros cargos, que por ahí son donde nosotros estamos a los codazos, donde nosotros estamos por ahí buscando nuestro espacio, nuestro lugar, pero el cargo principal parece que ya no está tanto en disputa, ¿no? Y ya en el oficialismo mansurista, jaldista, yo creo que ya somos todos peronistas y todos empujamos hacia el mismo lugar. Hay una, por ahí también, una percepción o una preocupación de que los comicios no sean el once y que pasen para agosto. ¿La tienen a esa? ¿La tenés vos a esa? Yo, a ver, es una cosa que podría pasar, pero yo ya lo vería como una intromisión total de la justicia federal sobre la justicia provincial. Esa es una falta de respeto. Porque si hace cuatro años hemos votado en la misma fecha, hay jurisprudencia, vamos a volver a saltear la Cámara Contenciosa Administrativa, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos diga qué es lo que tenemos que hacer como corresponsia. O sea, que son todos burros en Tucumán, que nadie merece ser juez, que la gente de acá no sabe interpretar una ley, no piensa que tienen que venir cuatro personas de afuera y decir qué está bien y qué está mal. Entonces, yo sinceramente me parece que si tocan la fecha, ya sería hasta motivo de intervención federal, porque ya sería bastante grave, iría contra la democracia, sería la intromisión de poderes, ya sería bastante grave. Claro, pero en realidad, los que abren la puerta de la judicialización son ustedes, digo, el oficialismo que ha ido a la justicia para cambiar la fecha en primera instancia, ¿no? nosotros hemos hecho una acción declarativa de certeza, para ver si se podía o no se podía. La Cámara Contenciosa nos dijo que sí, judicializaron la decisión de la Cámara Contenciosa, fue la Corte Suprema de la provincia, la Corte de la provincia dijo que correspondía. Después, ellos son los que van, y enloquecidos, van a Buenos Aires a pedir que, discúlpenme lo que dije, porque cuatro personas viven a 1.200 kilómetros de Tucumán, deciden sobre el futuro de los tucumanos, bueno, ya hace cuatro años se votó, y no vi que nadie judicializa hace cuatro años. Y ustedes mismos han estado presentes cuando han hecho una conferencia de prensa, la oposición junto por el cambio, pidiendo que se vote las tres categorías, intendente, legislador y concejal, o dereo comunales, que reemplaza a los intendentes, que se vote el 14. O sea, que si te pone a bebé, lo que buscan es un fallo político, no es un fallo jurídico, porque no les importa la fecha, les importa la conveniencia de ellos. Entonces, ¿qué vamos a seguir con esto? Haciéndole caso, tomando como única postura un fallo que busca favorecer a un cierto partido, vamos a buscar la democracia, que en Tucumán se vote, que la gente elija, o tanto miedo le tiene al voto de la gente. Porque el que cree que la gente vota al que lo lleva, al que hace, está confundidísimo, ¿no? Llevamos muchos años de democracia, bueno, está cumpliendo un aniversario más desde que estamos en democracia, y la gente elige a quién vota, la gente del cuarto curro hace lo que quiere, la gente sabe que es libre a la hora de votar, y bienvenido sea. Y la democracia se cura con más democracia, como decía, ni siquiera era un peronista, era un radical que decía eso. Entonces, hay que hacer oído a esto, y entender que cuando tengamos un problema con la democracia, tratemos que haya más democracia. Le quería preguntar sobre el rol de Manzur, digo, apartado de la fórmula, ¿cómo está jugando dentro del oficialismo? Y sinceramente, yo con Manzur he hablado dos días, obviamente no he hablado mucho, ahora he hablado dos días, está más metido que nunca, te llama para preguntarte cómo están, cómo te la acople, quién está trabajando, quién no, cómo lo ves. Bueno, está muy interiorizado en el día a día de las elecciones, así que yo lo veo como, la verdad que no siento que haya cambiado mucho en la forma de campaña, obviamente no va a ser lo mismo Manzur de vicegobernador, que no estando de vicegobernador. Acevedo me parece que va a tener su propia impronta dentro de lo que va a ser la legislatura, pero Juan sigue estando al corriente día a día de lo que está pasando. ¿Qué propuestas o en qué le gustaría trabajar en la legislatura de ser electo? Mira, nosotros tenemos principalmente, porque, a ver, yo creo que como legislador, si te salgo a tirar 100 propuestas, no nos queda en nada. Yo tengo una en particular, y ya lo hablé inclusive con el gobernador Ovaldo Jaldo, nosotros tenemos la tasa más grande de desempleo entre los 18 y los 30 años. Y tenemos pensado trabajar activamente, ya sea en los talleres de formación, de oficio rápido, como sea colocación de aire acondicionado, como sea arreglo de celular, bueno, un montón de talleres que nosotros lo estamos haciendo, pero de manera amateur, desde la sede nuestra, o sea, y con el financiamiento nuestro, por ahí accedemos a poca gente. y después más que nada armó una comisión para salir a buscar empresas que den trabajo a este tipo, a esta edad, directamente el rango de edad de 18 a 30 años, jóvenes, que son los que salen de la secundaria, por ahí no saben ni hacer un currículum, que no saben ni enfrentar su primera entrevista de trabajo, tratar de conseguirles trabajo, ¿no? Pero no de una forma pasiva, sino activamente yéndolo a buscar, ofreciéndole alguna extensión impositiva, y también trabajando mucho con las pymes, ¿no? Con las pymes, con las cooperativas, viendo de qué manera a una pym, una cooperativa que tome alguno en este rango de edad o que hagamos algo para que se active el empleo en este rango, tratar de ver qué beneficios se le puede dar y bueno, como provincia, ponernos a disposición de esa gente que busca generar empleo en ese rango de edad porque es muy complejo lo que está pasando hoy. Te hago una última consulta que dice, vos tuviste por diferentes circunstancias la oportunidad de estar cerca de los últimos tres gobernadores, digamos, incluyéndolo a la interinato de Jaldo, porque tú viste cerca de José Alperovic, cerca de Juan Manzur, cerca de Osvaldo Jaldo. ¿Qué similitud o diferencia les ves por ahí importante brevemente en cuanto a su manera de conducir el poder ejecutivo, de conducir el conductor político, digamos? Yo creo que veo distintos momentos también, distintas coyunturas en los gobiernos de cada uno, ¿no? A José le ha tocado por ahí los primeros meses donde el gobierno nacional no lo atendía, porque si no te acordás, si te acordás, vos te debes acordar, en la elección de senadores, Bussi le había ganado a Miranda, y eso para Buenos Aires había sido una cosa espantosa. Claro, porque estaba Néstor Kirchner y tenía una cuestión y a José le tenía el teléfono durante un año prácticamente. Una vez que José se supo entrar, supo participar, bueno, Tucumán empezó a tener obra, empezó a tener un montón de cosas, pero en esa época había, como se dice, en los aviones había viento de cola que nos empujaba y hubiera un montón de obra, había dinero, había un montón de cosas que ayudaron a que Tucumán por ahí sean épocas doradas. Claro. A Juan Manzur, por ejemplo, le tocó asumir con Macri de presidente y encima a él intentando hacer la liga de gobernadores peronistas. Claro. O sea que Tucumán fue postergada en todo. Y después Osvaldo Jaldo yo creo que se ocupó, lo que a mí me encantó en su gobierno, por más allá de que no tenía muchas posibilidades de hacer las cosas que él pretendía, se ocupó de la agenda de la gente, estuvo encima de la agenda de la gente y eso me parece que lo marca como político, como futuro gobernador y el tipo de gobierno que quiere hacer, ¿no? Una persona que sabe cuáles son las necesidades de la gente se va a ocupar de eso, va a tratar de generar desde ese lugar los cambios necesarios para que Tucumán florezca, para que vamos a hacer el jardín de la república, para que vamos a volver a tener trabajo, para que vamos a tener una palabra que por ahí muchos la toman al pasar, pero es el sumo empleo, el empleo total que contiene menos del 5% de desempleo. Claro. Bueno. Pleno empleo. Pleno empleo, no salía, a mí tampoco me salía. Sería maravilloso eso para Tucumán. Sería maravilloso y bueno, pero a partir de la agenda de la gente, tratar de tomar cuáles son las necesidades de los barrios, de la gente común, de la gente de a pie, como se dice. Claro. Bueno, porque esa es la agenda que nos tiene que importar a nosotros primariamente. Después sí nos tenemos que ir ocupando de las otras cosas. Vamos por lo urgente para ir yendo después a las cosas menos urgentes. Después sí hay que tratar un montón de cosas, infraestructura, rutas, conectividad, accesos, un montón de cosas que hay que mejorar en Tucumán. Pero me parece que lo primero que hay que hacer hoy es ir a la agenda de la gente y de la gente que peor la está pasando. La gente que la inflación no está comiendo el bolsillo, la gente que la inseguridad por ahí no le permite salir a la puerta ni a tomar el colectivo. Ese tipo de cosas me parece que es lo que Osvaldo va a tomar primero y ese tipo de cosas me parece que es lo que hoy Tucumán necesita. Gracias, Guille. Gracias a ustedes. Buen día. Hablábamos con Guillermo Gassenbauer, exlegilador, candidato a legislador también para estas elecciones. ¿Vamos a la calle? Vamos a la calle donde está Ángeles Macome que tiene más información.